Señora consejera, ¿es usted consciente del conocimiento que hoy comparten los centros educativos, sus profesionales de educación, de la enorme interinidad, provisionalidad, inseguridad jurídica con la que la educación se está desarrollando en esta comunidad? Usted lleva dos años y la educación es un contrato entre, en este caso, la Administración educativa, pero sobre todo con la ciudadanía. Usted manda 11 de septiembre, curso comenzado, unas llamadas orientaciones que no sabemos qué carácter tienen, no sabemos, no hemos conocido eso nunca, orientaciones a los centros educativos. Con una pieza curricular, por cierto, ¿qué ha pasado a los centros educativos si consulta alguna? Y aquí, generalmente, las piezas curriculares las pasamos con consulta y que contienen, desde luego, determinadas cuestiones que podrían reproducir lo que fuera la educación para la ciudadanía, querida por nosotros, pero que, desde luego, la introducción reproduce exactamente la introducción al área, exactamente la 11, exactamente la 11, con una exclusión, oiga, una exclusión que, desde nuestro punto de vista, no es para nada disponible por usted. Porque la educación tiene que transmitir la verdad y la verdad institucional también. Es decir, la escuela pública y la educación pública tiene que ser acogedora absolutamente de todas las ideologías. Y las ideologías se dejan fuera, se dejan en casa, se deja para este Parlamento. Mire usted, señora, usted no puede coger y hacer tabla rasa de nuestra realidad institucional. No es de recibo que estas instrucciones, orientaciones para usted, ni siquiera recojan lo que son los valores constitucionales. Usted tenía en educación para la ciudadanía de primaria, conocer, asumir y valorar los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios que sirven para valorar éticamente las conductas personales y colectivas. Esto, para usted, no es disponible. No es disponible para este Gobierno. Este Gobierno, más allá de lo que puedan significar sus legítimas aspiraciones políticas, tiene que comunicar esto en todas las escuelas de Euskadi. Esta es la realidad institucional. Y ningún otro ideario ideológico, por legítimo que sea, puede superponerse ni sustituirla. Por lo tanto, yo le digo, si esto es una introducción a la materia, haga usted el favor de introducir los valores constitucionales en la materia, porque esta es nuestra realidad institucional y no otra. Nada más. Muchas gracias.